Fase final, impugnar es tu derecho. Consejo de la Judicatura, del lado de la gente. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Estás convocado este fin de semana a los descuentos por el aniversario 73 de MarciMex. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de Opinión Democracia. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Seis, treinta minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV, iniciamos la jornada de entrevistas, de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este martes 6 de septiembre del 2022. Queremos anunciarles la agenda de entrevistas y de debates. Hoy vamos a analizar al menos dos temas fundamentales a los que nos vamos a referir. El resultado categórico, contundente en Chile, de decirle no al proyecto de nueva Constitución. Y el otro tema que vamos a abordar, cómo debiera resolver la Asamblea Nacional, el juicio político a los tres vocales del Consejo de la Judicatura, que está pendiente la reconsideración. También tenemos previsto analizar los temas que debiera contener la consulta popular que anuncia el gobierno su presentación en los próximos días. Sobre el tema de Chile que vamos a abordar esta mañana, sí queremos señalar que dejan algunas lecciones para América Latina. Un pronunciamiento contundente, pero responsable, a diferencia de otros países como el Ecuador, en donde el 62% aproximadamente dijo no a esa novelería de Constitución. Los chilenos quieren una nueva Constitución, quieren cambios y están en su derecho, pero no novelerías como la que se hiciera probar al pueblo ecuatoriano de manera ingenua. Fue el voto, y hay que respetar su vigencia, la Constitución del 2008. En septiembre del 2008 se hizo votar con engaños, y ahí está el Ecuador atrapado sin salida con instituciones que no funcionan solo para la politiquería y para los grupos de poder, como es el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí se toma este consejo y controlan, perdón la redundancia, todos los organismos de control. Ese es el esquema desde el 2008. En Chile, un pueblo sensato, responsable, votó, se expresó porque quiere cambios, pero no ese tipo de cambios, esas novelerías similares a las que hoy vive el Ecuador. Va a haber, como señalar el presidente Boric, una nueva instancia para buscar cambios, el camino para hacer esos cambios, pero no unos cambios extremistas como se pretendió hacerlo en Chile y como se hizo acá en el Ecuador, con esa Constitución que es un mamotreto que rige en el Ecuador. Y el otro tema, vinculado con la Asamblea Nacional. Ayer ya anunció este presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que posiblemente jueves o domingo será convocada la sesión próxima, en donde hay la posibilidad legal y reglamentaria de plantear la reconsideración a la votación que obtuviera el jueves pasado 87 votos de los 92 necesarios para censurar y destituir a los tres vocales del Consejo de la Judicatura. El señor Saquicela haciendo el cálculo para que se consigan los votos y ya cuando haya los votos, los cinco votos más, por lo menos, va a convocar. Esa es la decisión implícita que tiene el presidente de la Asamblea Nacional. Con una circunstancia. Creo que a veces estos tiros al aire resultan buenos. Si es que se logra los 92 votos, veremos qué sucede en la reconsideración. El país va a identificar plenamente a los cinco asambleístas, al menos, comprados. Porque esa es la presunción. Están buscando comprarles. Por tanto, el país tiene que estar bien abierto a los ojos. Si hay los 92 votos o más, esos cinco asambleístas o más nuevos que voten, que se sumen en la reconsideración, se evidenciará, como se ha denunciado insistentemente, se lo hizo ayer en la Asamblea Nacional, que son votos comprados, identificados claramente. Por cierto, si son comprados, si es la realidad, seguramente se cotizaron más en esta degradada, en esta lastimosamente casi podrida democracia ecuatoriana, por sus actores. No por la necesidad de partidos y organizaciones políticas, por sus actores, que han degradado a la política y casi estamos viviendo en una alcantarilla de la política nacional. Vamos a iniciar con el primer tema, el referéndum y los resultados en Chile, qué pasó y qué viene luego. Invitados el doctor Esteban Santos, académico y jurista internacionalista, y también está invitado el economista Roberto Salazar, quien reside en Chile. De inmediato, este primer panel.